Que nos des un like si es que el programa es de tu agrado y te recuerdo que me puedes contactar a través de mis redes sociales en Facebook, en Twitter, en Insta y en TikTok. Estoy como Sergio Flores Favila. Si tú deseas de un acompañamiento terapéutico, si tú deseas de una sesión terapéutica, te puedes comunicar conmigo. Yo estoy para servirte. Reflejos del dolor, la enfermedad y su espejo interior. Muchos, muchos, muchos de nosotros hemos constantemente batallado, nos hemos cansado, hemos estado hartos de nuestra vida. Cuántas veces tú y yo hemos estado a punto de tirar la toalla porque pareciera que los resultados que estamos obteniendo no son los deseados. Hemos hecho un sinfín de movimientos tratando siempre de encontrar respuesta, tratando siempre de encontrar a alguien que venga y nos resuelva. Con cuestiones económicas, con cuestiones afectivas, con cuestiones emocionales, inclusive desde la parte entre comillas espiritual, cuántas veces tú y yo hemos desfilado por un sinfín de lugares religiosos. Muchísima gente, inclusive ha cambiado de religión en la propia familia y siempre con el argumento de que ellos ya encontraron la verdad, que ya encontraron el camino y que estando en esas filas, siendo adoctrinados, con mucho respeto lo digo. A veces se piensa que de esa manera van a resolver las situaciones o un sinfín de gente siempre estamos con el mismo discurso diciendo mira que se acerca un cambio gubernamental. Y yo recuerdo desde que yo era un niño siempre que había ese cambio en la banda presidencial siempre se mantenía una sensación como de esperanza, una sensación como de pues a ver si este es el bueno. Ojalá y este no robe tanto, sí, y siempre con esa con esa necesidad, insisto, con esa ilusión, con ese deseo de que de que alguien viniera y a nivel país hiciera la chamba que le corresponde. Y de esa forma tú y yo al interior de nuestros propios hogares, de nuestras propias familias, pues íbamos a obtener una mejor economía, íbamos a obtener un mejor empleo, o sea, condiciones a nivel a nivel país de la mejor manera. En algunos momentos siempre con ese deseo, insisto, de mejorar la condición económica, tú y yo durante mucho tiempo, sobre todo ahorita en esta fecha que ya se acerca el fin de año, muchas veces tuvimos el deseo de cambiar de trabajo y también los discursos eran muy parecidos. Ahorita no le muevas, se viene el fin de año, normalmente a esas alturas las empresas no contratan, entonces pues mejor aguántate, pensando, insisto, con ese deseo, con esa ilusión de que en algún momento nuestras condiciones nos iban a permitir, es decir, las condiciones externas nos iban a permitir tener un mejor estilo de vida, un estatus socioeconómico más estable, por supuesto, y de igual manera los resultados siempre fueron los mismos, dado que siempre estuvimos buscando afuera de nosotros. En estas dinámicas a nivel familiar, donde siempre se generó la idea de que los hijos pues ahorita están pequeños, están a merced de lo que nosotros como padres digamos, estamos en algún momento pensando en que la forma en la que nosotros hemos educado, pues es la ideal, es la perfecta, es la que a lo mejor a nosotros al mismo tiempo nos heredaron y por ahí nos fuimos. Siempre tratando de darles una mejor condición de vida, generando y tratando de llevar un mejor ambiente dentro de los hogares, dentro de nuestras familias, tratando pues de generar un diálogo, generar una mayor confianza entre los pilares, como siempre lo hemos mencionado, sí, porque definitivamente se tiene la idea de que en la medida en la que mamá y papá tengan una mejor relación, eso puede provocar como consecuencia que haya una mejor calidad de vida, que haya un ambiente, sobre todo en el ambiente, en el ámbito emocional, donde si los padres se relacionan desde la confianza, desde la comunicación, pues eso va a proyectar una confianza también en los hijos, van a generar ellos una sensación de agrado, de seguridad, siempre el llegar a casa pudiera representar pues a veces un arma de dos filos o llegar a un lugar en donde nos es agradable regresar después de una jornada, o es el último lugar al que deseamos llegar justamente por el ambiente que se genera en ese caos familiar. Pero lo que hemos perdido de vista durante muchísimo tiempo y de acuerdo a la experiencia de cómo hemos vivido nuestra propia vida y cómo hoy nos toca acompañar a la gente en su propio proceso terapéutico, nos damos cuenta que la mayoría de las personas están tratando de responsabilizar y si es posible tratando de culpar a todo lo que sucede fuera de nosotros, insisto, situaciones económicas, familiares, afectivas, de salud, y no nos damos cuenta en realidad que el trabajo no está hacia afuera, el trabajo está hacia adentro, hacer esa introspección ya cuando llegamos a un espacio donde podemos desarrollar un acrecentamiento de conciencia, donde muchas veces dentro de una agrupación, dentro de un espacio terapéutico, un espacio donde podamos crear conciencia y empezar a generar pues estos brotes de sanación, de recuperación, justamente ahí es a donde por más pretensiones que tengamos para escapar, para evadir, para justificarnos, para culpar al enfrente, justamente ahí es donde nos vemos confrontados y en muchas ocasiones se nos ha preguntado, a ver mi querido Sergio, ¿desde dónde vienes tú acá? ¿Cuál es el motivo principal por el cual tú te estás acercando a este espacio terapéutico, a este grupo de ayuda mutua, a este lugar de sanación, a este consultorio terapéutico? ¿Cuál es el desde dónde? ¿Cuál es el motivo por el cual realmente tú estás visitándonos por acá? Y por lo regular, cuando yo le pregunto a la gente, ¿cuál es el motivo por el cual se acercan a la terapia? La inmensa mayoría de las personas, el tema que manifiestan pues es que mi marido me hace, mis hijos no son como yo quiero que sean, no tengo una relación óptima con mis padres porque pues mis padres son así, insisto, siempre se está tratando de responsabilizar a la persona que tenemos enfrente, ¿sí? O responsabilizamos al marido o responsabilizamos a la mujer o a los hijos, la cuestión económica, la cuestión social, la cuestión religiosa, la cuestión física, no, siendo que esa parte pues es una gran responsabilidad de nosotros, pero siempre estamos tratando de culpar a alguien, difícilmente tenemos el valor para confrontarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y realmente pararnos frente al espejo, mirarnos fijamente a los ojos y preguntarnos con esa honestidad, ¿sí? Brutalmente honestos, ¿sí? Preguntarnos, ¿qué pasa conmigo? Porque durante muchísimo tiempo el discurso fue, pues es que es por tu culpa, porque tú no me asistes, porque tú no me das, porque tú no me valoras, porque tú estás constantemente evadiendo la responsabilidad. Mira que en esta dinámica hombre-mujer muchas veces, miren por ahí alguien me preguntaba que era importante no estereotipar a las personas, de no manifestar como en esta parte de etiquetar, los hombres son de una manera y las mujeres son de otra, pero por propia naturaleza, ¿sí? Y por la naturaleza del género masculino y femenino, por la naturaleza inclusive de cómo hemos sido programados acá en México, los hombres con una forma de ser muy en particular y las mujeres pues con otra en muchos momentos distinta. Es por ello que nos atrevemos a mencionar cuáles son las características. Emocionalmente una mujer opera, mi querida Katherine, de manera diferente a uno como hombre, ¿sí? A las mujeres muchas veces, yo lo he dicho acá fuerte y querido, se les enamora por el oído, por las palabras bonitas y nosotros como varones enamoramos más desde el sentido de la vista, somos muy kinestésicos nosotros como hombres. Entonces considerando esa parte y esto me atrevo a mencionarlo porque bueno por ahí alguien en alguno de los comentarios los cuales agradezco infinitamente, alguien me decía, Sergio no estoy de acuerdo en esta parte donde tú dices es que los hombres son así y las mujeres son así y esto vamos, no es con el afán de, insisto, de etiquetarnos, ¿no? Pero es muy importante entender, ¿no? Y entonces en estas dinámicas, en estos discursos, la inmensa mayoría de las personas tenemos una necesidad de que alguien sea quien nos venga a saciar precisamente ese vacío emocional, ese vacío que nosotros vamos generando desde el momento en el que no nos hicimos responsables. Nosotros mismos, al depositar la responsabilidad, por ejemplo, en este México muy, muy, hasta hace poco tiempo todavía se escuchan esos discursos en donde las mujeres por lo regular tienen la necesidad de que un hombre les provea, un hombre, una mujer siente esa necesidad de ser proveída, de ser protegida, ¿sí? El estar al lado de su hombre, el estar al lado de su marido, de su cónyuge, la mujer normalmente se siente segura, se siente protegida, muchas veces es pues esa parte, ¿no? Es decir, no me siento sola, la mujer no se siente sola, no se siente con esa vulnerabilidad, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque es el varón quien la asiste, quien la acompaña. Y luego en ese discurso, insisto, a la hora del cortejo, a la hora de la pretensión, por lo regular escuchamos, no te preocupes, mi amor, conmigo nada te va a faltar, todo va a estar bien, lo que no te han podido proveer tus padres, pues yo aquí yo me voy a encargar porque yo te amo, porque yo te quiero. Y entonces esa mujer cuando tiene un vacío emocional, cuando trae una carencia desde la infancia, desde la niñez, obviamente crece con ese vacío y siente esa necesidad de que alguien le llene ese espacio emocional en donde ella no se ha sentido realizada. Y entonces ahí se da esa dinámica, alguien que tiene la necesidad de ser rescatada y alguien que tiene esa programación de ser rescatador. Ay, por si tú conoces a alguien, mi querida Katherine, que tiene la necesidad de que la rescaten, pues acá, ¿no? Porque yo en esta parte en donde yo me he podido analizar durante muchísimo tiempo yo he tenido esa tendencia, ¿sí? Y entonces se da esa dinámica, alguien con un vacío, en una posición de víctima, ¿sí? Se relaciona con alguien que justamente se pone la capa de Superman y ahí voy a rescatar muchas veces, a brindar la ayuda, entre comillas, sin que me la estén pidiendo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo también tengo esa necesidad de que me reconozcan, tengo esa necesidad de quedar bien, tengo esa necesidad de recibir el aplauso, de recibir los reflectores, de que se me reconozca, insisto. Y entonces a veces perdemos de vista que en muchos momentos va a depender del estado emocional en donde nos empecemos a relacionar para que justamente nos demos cuenta del por qué me relacioné con la persona que me relacioné. ¿Por qué el día de hoy tú conservas? ¿Por qué mantienes una relación? Aunque en algún momento ese tipo de situaciones te hartan, te desgastan, ya estás cansado de estar ahí, te preguntas realmente de repente en estas tertulias, en estas pláticas o si en algún momento dado vas a tu agrupación, estás en terapia, se te pregunta, bueno, si tú ya no estás bien, si no estás a gusto, si no estás disfrutando de ese lugar, de esa estancia, con esa compañía, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no te mueves? Y obviamente las personas cuando no son conscientes, pues van a generar un sinfín de pretextos, van a justificarse frecuentemente, pues es que si estoy ahí lo hago porque son mis hijos, si no me muevo es porque no tengo un soporte, no tengo un sostén, ¿a dónde me voy a vivir? Pues esto es lo único que se tiene, insisto, muchas veces permanecemos ahí en una dinámica muy tóxica, en una dinámica muy enfermiza y que justamente el permanecer ahí nos está enfermando más, pero no nos atrevemos realmente a dar un paso de costado, correr el riesgo por una vez en tu vida y decir, ¿sabes qué? Yo en este momento no soporto más, no puedo más, yo tiro la toalla y bueno, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. ¿Por qué? Pues porque por lo regular a lo que mayormente el ser humano le tiene, pues es el temor, el miedo a lo desconocido, no sabemos qué va a suceder, si tomo una decisión determinada, ¿qué voy a hacer? Sobre todo si los resultados no están siendo o no pudieran ser de la forma más óptima como nosotros lo pudiéramos estar planeando, si no salen así las cosas, ¿qué voy a hacer? Porque aparte de todo, tú como madre y muchas veces también nosotros como padres, pues tenemos que lidiar con situaciones. ¿Qué implica el que tú des un paso de costado y dejes de permanecer en el lugar en donde estás? Pues ¿qué implica? Pues salirte a rentar. Y obviamente si siempre has estado en una zona de confort, has estado en una zona cómoda, pues no te quieres aventurar. No quieres aventar la toalla y decir pronto ocho, pronto nueve, yo me largo de aquí porque ya no soporto, porque estoy hasta la madre y no te avientas, ¿sí? Y empiezas a lamentarte, bueno, a ver, ¿qué pasó? Si aquella persona me dijo que me amaba, si aquella persona me comentó que en algún momento con su compañía todo iba a marchar de la mejor manera, ¿qué pasó? Mira, hay veces que las relaciones se empiezan a truncar, se empiezan a desquebrajar, de tal manera en que en ocasiones ves a aquella persona, se empieza a generar un odio, un coraje, un resentimiento, un malestar y aquella persona que en algún momento te causaba un bienestar, tú la veías así en esa etapa, sobre todo en la etapa del enamoramiento, ves a aquella persona y dices, wow, parece que hasta que ves a Dios, se te cae la baba y empiezas así y te muestras con tus mejores cartas, te muestras así con tus mejores galas, tratando siempre de complacer a la otra persona, pero llega un momento, pasa el tiempo, la relación se va desquebrajando, se va desgastando y que crees que en algún momento dices, qué carajos estaba yo pensando cuando decidí relacionarme con esa persona y es hasta después de un tiempo, sobre todo cuando tú ya te atreves, hacer un trabajo interior contigo mismo, porque insisto, cansado de seguir la línea, ya hiciste una cosa, ya hiciste otra, ya fuiste, ya regresaste y pareciera que nada te da resultado y entonces vas a un lugar donde puedes generar un despertar de conciencia, llámese un grupo, llámese un espacio de sanación, llámese a un encuentro, llámese a un retiro, llámese a una terapia psicológica, una terapia psicoemocional y es hasta entonces en donde la persona que te está acompañando en tu proceso pues empieza a ver cuénteme qué le pasa, qué le pasa, por qué se siente así, no pues es que otra vez hacer así, la lucha hacia afuera, no pues es que él no me asistió, él no me dio, me prometió la luna, el sol y las estrellas y no solamente es con una pareja, también es con tus hijos, también se trata de tus padres y entonces cuando el terapeuta, cuando el psicólogo, cuando el padrino, cuando la compañera, compañero con quien tú decidas hacerte acompañar en este proceso, empieza a escuchar con conciencia y empieza a desmenuzar y empieza a poner atención, sobre todo insisto, en este bendito poder de la palabra que nosotros tenemos, a través de la propia palabra es como nuestro inconsciente se manifiesta, recordemos que el universo no sabe de bromas y el universo obedece a una orden y esa orden generalmente viene de nuestra palabra, por eso es muy importante que el día de hoy tengamos cuidado con lo que manifestamos, y entonces ahí es donde empieza a hablar tu inconsciente, a ver, pero ya se escuchó señora, ya se escuchó, aquella persona por ejemplo, en algunos momentos nosotros como padres tenemos una relación a veces muy friccionada con nuestros hijos, particularmente con esa hija, tu madre de familia con esa hija con la que frecuentemente estás chocando, estás discutiendo, estás en desacuerdo, no hay esa comunicación, aquella hija que normalmente tú observas y que simplemente por cruzar palabra pues no se pueden ver ni en pintura, de repente hay un rechazo frecuente, y entonces quien te asiste te empieza a preguntar, oye, pero no te has dado cuenta de algo, que esa persona en algún momento con la que más fricción tienes, es aquella persona que en realidad te está reflejando lo que tú no has querido mirar, lo que tú no has querido aceptar, y obviamente cuando alguien no está preparado para recibir una información así de inmediato, brinca y dice, no, a ver, espérame, ¿cómo crees? o sea, ¿dónde cabe? ¿dónde? no tienes argumento para decirme que justamente a la persona con la que más fricción tengo, a la persona a la que más rechazo, a la persona, decimos acá en México, a la persona con la que más tengo animadversión, la persona que más gordo me cae, ¿cómo crees que yo tengo lo mismo? pues claro que sí, hoy podemos coincidir que la inmensa mayoría de las personas, con las que tú chocas, con las que tú no tienes una buena relación, en muchos momentos es aquella persona la que te está reflejando realmente quién eres tú, y por lo regular, insisto, le echamos la culpa al otro, evadimos una responsabilidad y difícilmente reflexionamos, difícilmente aceptamos que lo que tú estás mirando en la persona que tienes frente a ti, tú lo tienes, no hay esa humildad para reconocer, ay, entonces con el compa de mi trabajo, ese compa mandón, ese compa controlador, ese compa que siempre cree tener la razón, me cae mal porque yo soy así, ¿qué crees que sí mi Sergio? en gran medida, tú también tienes dotes controladores, tú también eres sarcástico, tú también eres burlón, pero no lo quieres reconocer, siempre te estás quejando, siempre estás lamentándote que es el otro, ojo, te vas y te colocas en una posición de víctima, y piensas que es el otro el que te está chingando, el que te está haciendo la vida imposible, el que te está haciendo la vida de cuadritos, la jornada laboral, tu día a día, pero no te das cuenta que tú también eres así, no te das cuenta que en realidad lo que se está manifestando en la otra persona, pues es el reflejo de ti mismo, por eso es que en muchos momentos, sentimos pues ese encono, ese odio, ese coraje, pero en muchos momentos también sentimos ese dolor, no sé si te ha pasado, pero hay ocasiones en que vemos a una persona en la calle, vemos, escuchamos la historia de alguna persona en particular, y sentimos que esa historia es desgarradora, esa historia es muy triste, es vergonzosa, y qué crees, llega el momento mi querida Katy, que tú escuchas esas personas, y te empiezas a sentir mal, inclusive nada más de estarlas escuchando, empiezas tú a generar un sentimiento, una emoción de tal manera, que hasta ti mismo te produce el llanto, bueno y por qué lloras, si es la historia de él, es que sabes que yo la estoy escuchando, y no sé, simplemente siento una sensación, un deseo de irla a abrazar, y decirle sabes que te comprendo, me dio mucho sentimiento, me dio mucho dolor, sentí una gran necesidad, obviamente los que trabajamos en terapia, pues trabajamos también con mucha energía, nosotros como seres humanos, somos mente, cuerpo, espíritu, y energía, y cuando entramos, a un trabajo profundo, un trabajo emocional profundo, donde trabajamos con la parte espiritual, con la parte almática, movemos energía, y entonces, cuando tú observas, una historia, que pareciera, no tiene nada que ver contigo, pero algo te simbra, algo te mueve, que crees corazón, que hay algo, que tú ves en esa persona, en la historia de esa persona, en la experiencia de esa persona, lo tienes tú, por eso es que cuando la escuchaste, por eso es que cuando la viste, su proyección, este física, su lenguaje corporal, tú lo observaste, algo te movió a ti, y entonces, cuando no hay realmente, ese valor, para interiorizar, recientemente, yo platicaba con alguien, y le decía, date cuenta, que tus resultados, siguen siendo los mismos, pero y eso, porque, porque amigo, porque me pasa eso, porque no has querido trascender, no has querido entrar profundo, no has querido sumergirte, precisamente, en tu dolor, en ese dolor, que está, muy arraigado, en tu inconsciente, solamente son reflejos, no, y obviamente, la expresión, que tú haces, pues es que, porque tu marido, porque tus hijos, porque tu madre, porque tu padre, porque tus hermanas, porque pareciera, que todo tu entorno, no se ajusta, a tus propias necesidades, pero que crees, muchas veces, cuando tú estás solicitando, por ejemplo, el rubro económico, Dios, la vida, el universo, tú misma, generas para esa situación, y que crees, te sigues sintiendo igual, aunque la vida, te asista, pensando en que tu problema, es la economía, te asiste, las circunstancias, las circunstancias, te favorecen, y empiezas a ganar buen dinero, empiezas a generar, te empiezas a relacionar, con la bendita energía del dinero, pero que crees, que en otros rubros, te sigues sintiendo igual, te sigues sintiendo vacía, te sigues sintiendo carente, muchas veces, le he dicho yo a las personas, que crees, tú estás pensando, que tu gran dolencia, que tu gran carencia, es desde lo físico, perdón, desde lo económico, desde lo material, pero la realidad, no está ahí, el problema, no está ahí, la situación, es que tú, desde muy temprana edad, hubo, hubo, hubo diferentes escenarios, sucedieron, varias circunstancias, que a ti, te detonaron, por ejemplo, la huella de abandono, y aunque te asistieron, con economía, con dinero, la vida te ha favorecido, en ese sentido, que crees, te sigues sintiendo, con ese vacío, sigues, sigues manifestando, una sensación de soledad, te sientes muy solo, y entonces, tienes la necesidad, de comprar, compañía, de comprar amistades, a veces, inclusive, te sientes, con la necesidad, de comprar amor, y obviamente, eso no es fácil, de aceptarlo, por lo regular, nuestro compilla, que habita en nosotros, llamado ego, es el primero, que se opone, no te deja ver, ese tipo de cosas, no permite, que tú observes, con un juicio, de realidad, realmente, qué es lo que, te está doliendo, qué es lo que, en todo momento, te está produciendo, ese enorme vacío, ese dolor, y obviamente, se empieza a manifestar, no solamente, en lo emocional, te pones de malas, estás constantemente, agitado, irritado, contestas mal, en ocasiones, te tiras al piso, y te vuelcas, en la melcocha emocional, en tu victimez, siempre, estás fingiendo, que todo mundo, la trae contigo, o eres soberbio, orgulloso, petulante, miras a las personas, por encima del hombro, o sea, generas, toda una estrategia, para que esa esencia, para aquello, que lo que realmente, te está produciendo, el dolor, no se mire, no se observe, y por lo regular, eres tú, y soy yo, las personas responsables, donde, aunque ya estamos, cansados de vivir, ya ya hemos llorado, ya le hemos pegado, a medio mundo, y no logramos, sentirnos diferentes, sentirnos plenos, contentos, felices, así como, como dejando de lado, esa carga emocional, esa carga espiritual, de decir, ya wey, ya no puedo más, con este pinche cargamento, ya por favor, pido esquina, que crees, lo único, que nos sugieren es, pues nada más ve, plántate frente al espejo, y observa, a esa persona, que tienes frente a ti, date cuenta, como aquella persona, a la que tú miras, en el espejo, es a la persona, a la que tú mismo, tú misma, has abandonado, a esa persona, es a la que, normalmente, la has dejado, al último, obviamente, tiene una razón de ser, que por lo regular, cuando tu marido, tus papás, tus hijos, la gente que te rodea, no te asiste, no te toma en cuenta, pues te sientes así, pero ante todo, y antes que todas, esas personas mencionadas, a la persona, que tú has abandonado, es a ti misma, a ti mismo, porque no te crees merecedor, porque no te crees, lo suficientemente valioso, y entonces, es más fácil, echarle, la bronca, a los de afuera, que realmente, plantarte frente al espejo, y preguntarte, ¿por qué? ¿por qué tengo una estima, por los suelos? ¿por qué esos vacíos, siempre los he tratado, de llenar, con comida, mi querida Katia? Mira, en una convivencia reciente, pude observar, a una persona, literal, una persona, que a mi parecer, era una chica, guapa, pero yo pude observar, cómo estaba comiendo, con una desesperación, mi querida Katia, así, de esos, de esos, este, chicharroncitos, así, este, como bofitos, ¿no? y traía así los puños, y se, pero así, y picoseaba, pero así, tenía una bolsota, allá a su lado, y agarraba unos puñotes, así, y yo la pude observar, obviamente, no le dije nada, porque pues, para empezar, a mí no me preguntó, ¿sí? mucho cuidado, con ese tipo de cuestiones, donde a veces, damos, un punto de vista, de algo, o hacia alguien, cuando no se nos he solicitado, pero pude observar, cómo estaba comiendo, con una ansiedad, y pude mirar así, con claridad, qué tanto está tratando, de tapar, qué tanto está tratando, de llenar, ¿sí? y esa persona, evidentemente, no se ha querido sumergir, no se ha querido plantar, frente al espejo, para observar, que él está reflejando, el espejo, qué enorme vacío, espiritual, qué enorme vacío, y carencia emocional, a la que esa chica, se está enfrentando, y estar comiendo, con una desesperación, no sé si te has, si te ha tocado, observar a personas, por ejemplo, como ante una situación, que les produce ansiedad, que les produce nerviosismo, que se ven atrapadas, en una alteración emocional, cómo empiezan a entrar, en ansiedad, mi querida Katy, y de inmediato, dame un cigarro, necesito un cigarro, y se fuman uno, y terminan ese primer cigarrillo, y ya están encendiendo el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y qué crees, y siguen así, y entre más fuman más, se ponen ansiosos, aunque en su mente pareciera, que cuando dan, el primer jalón, al cigarro, se tranquilizan, pero cuánto te dura eso, cuánto te dura, esa dosis de nicotina, que por momentos, es un anestésico, y que te dura 15, 20 minutos, media hora, por mucho, y qué crees, al cabo de ese tiempo, ya estás generando, otro cuadro de ansiedad, y te ves en la necesidad, de volver a encender un cigarrillo, y fumártelo, y no te das cuenta, que los que primero, empiezan a reclamar, son tus benditos pulmones, y lo peor de todo, es que nos ha tocado, escuchar a personas, que dicen, pues me vale madre, yo de algo, me voy a morir, y si en este momento, un cigarro, me quita la ansiedad, yo me fumo, yo me fumo el cigarro, cuántas personas, hemos observado, que se relacionan, con uno, y con otro, y con otro, y en el caso, los hombres, de igual manera, y estamos picando aquí, y estamos picando allá, y estamos picando acullar, pero pocas veces, nos detenemos, en el camino, para realmente, observar, mirar, reflexionar, a ver, qué está pasando conmigo, por qué por momentos, estoy repitiendo, estos patrones, de conducta, por qué por momentos, estoy dando vueltas, como en un círculo vicioso, y no logro trascender, cuando yo dije, juré y perjuré, que no me volví a tropezar, con la misma piedra, chíngalo, otra vez voy, y ahí mismo, me vuelvo a colocar, en este camino, de la enseñanza, nos han ubicado, que frecuentemente, nosotros, ante los estragos, del ego, normalmente, regresamos, a lo conocido, regresamos, a lo anterior, regresamos, a un escenario, pues que es conocido, para nosotros, porque difícilmente, nos atrevemos, a mirar frente al espejo, y decir, sabes que si, traigo esta carencia emocional, no he tenido, un cierre, de relación plena, de relación de perdón, de relación de vinculación, con mi madre, por eso, es que aquella persona, en este caso, como nosotros, los hombres, que estamos, con esa necesidad, de relacionarnos, con una, con otra, y con otra, pues traemos ahí, el tiro bien atravesado, lo traemos con mamá, y hemos ubicado, que las mujercitas, las jóvenes, las señoritas, inclusive, ya de adultos, no tienen, un estrecho, vínculo, con su padre, porque su padre, no las asistió, no las, no las contuvo, no las acompañó, todo aquello, que el papá, requiere de darle, a una hija, pues obviamente, esa hija va a andar, con la necesidad, no de relacionarse, con una, con un compañero de vida, no de relacionarse, con un esposo, con un marido, en el inconsciente, traen una necesidad, de relacionarse, con un papá, y obviamente, nosotros, como varones, si no tuvimos, la asistencia, si no tuvimos, la presencia, y la función, de papá, la función paterna, normalmente, nosotros, como hombres, crecemos, sin esa fuerza, sin ese valor, sin ese temple, ese carácter, o sea, perdón por la expresión, crecemos, 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 y entonces, ante cualquier adversidad, de la vida, del mundo, no, pues, no sabemos, qué hacer, esas son las cosas, que ya cuando entramos, a un proceso, en donde realmente, decimos, y hacemos, lo que sea necesario, para adquirir conciencia, a esas son las cosas, a las que nos tenemos, que enfrentar, y normalmente, el enfermo emocional, evade, se justifica, procrastina, se fuga, ante, 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 ante esas situaciones, a las que tiene que enfrentar, cuando nos han dicho, hasta el cansancio, mi Sergio, tú aquí ya no te puedes, venir a ser pendejo, aquí tú tienes que enfrentarte, a tus demonios internos, a todas esas heridas, y huellas, desde la infancia, todo aquello, que te produjo, un malestar, una tristeza, un coraje, un resentimiento, un dolor, una conmiseración, que te hizo, que detonó, el botón neurótico, porque de repente, mi Sergio, te exaltas, porque por momentos, si, empiezas a gritar, a qué le tienes miedo, mi querido Sergio, qué es lo que no has querido soltar, porque te aferras, muchas veces, al pretender controlar, el comportamiento, de los demás, por qué tienes, esa obsesión, por caer en el perfeccionismo, por qué tienes, esa necesidad, de agradarle, a los demás, por qué tienes, constantemente, esa fricción, con figuras, de autoridad, y esas son las cosas, a las que por lo regular, insisto, las personas, que decimos, estar en un proceso, terapéutico, estar en un proceso, de recuperación, estar en un espacio, de sanación, solamente, le estamos dando la vuelta, no entramos profundo, aquello, a lo que más, si, le has querido evitar, es ahí, a donde tienes que ir, porque ese es el origen, de tu dolor, ese es el origen, de lo, por lo cual, el día de hoy, aún teniendo, las condiciones óptimas, pareciera que encontraste, tu vocación de vida, pareciera que encontraste, a la media naranja, si, en una relación, pareciera que hoy, estás en pleno desarrollo, y que crees, chingao, algo pasa, y a veces, alguien te mete el pie, o a veces, tú mismo, tropiezas, con la misma piedra, no alcanzas, a darte cuenta, que la primer persona, que se autosabotear, es tú mismo, tú misma, y empiezas, a responsabilidad, a responsabilizar, a los demás, si, pues es que no, no corrí con suerte, es que el clima, no me favoreció, no es que yo creo, que Dios quiere, otras cosas para mí, no, es hora de que tú, te hagas responsable, es hora de que tú, realmente reconozcas, que los fracasos, que has tenido, uno tras otro, tras otro, tras otro, es gracias, a lo que tú, no has querido, transformar, a lo que tú, no has querido, trascender, desde la parte emocional, desde la parte almática, desde la parte espiritual, y desde la parte energética, difícilmente, te confrontas, a ti mismo, te cuestionas, te miras, con precisión, y profundidad, te miras a los ojos, en el espejo, y dices, qué chingados, está pasando conmigo, qué está pasando conmigo, por qué, me sigo sintiendo, frustrado, enojado, por qué, me sigo sintiendo, con esta sensación, de que nada me sale, de que todo, 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 me siento como frustrado, vuelvo a tropezar, con lo mismo, pues es por esto, precisamente, por qué, sigues combatiendo, con los de enfrente, por qué, te sigues peleando, con la gente, por qué, no te pueden decir, mi alma, porque de inmediato, tienes reacciones, así, agresivas, explosivas, por qué, se te mira, esa, ese enojo, esa rabia, por qué, se te mira, si, esas llamas, de ira, en tus ojos, estás muy enojado, estás muy lastimada, has pasado por etapas, has pasado por experiencias, muy dolorosas, y que normalmente, no tienes el valor, de plantarte, frente al espejo, y preguntarte, qué carajos, está sucediendo conmigo, no tienes esa derrota, genuina, ese reconocimiento, mira, no solamente es la admisión, la aceptación, sino verdaderamente, el reconocimiento, de decir, sabes que Catherine, yo no puedo, me siento solo, me siento muy mal, he tratado de hacer, lo que sea necesario, pero qué crees, siempre caigo, al mismo lugar, no logro, trascender, no logro, no logro, esquivar, esta situación, pareciera, que me estoy, topando, con las mismas, circunstancias, tarde o temprano, y cuando más, empiezo, a percibir, a mirar, que voy, viento en popa, chingalo, otra vez, sucede y pase, te vuelve a ponchar la llanta, se te descompone el carro, se te perdió la cartera, te corrieron del trabajo, otra vez, te terminaron en la relación, donde tú, pareciera que ya estabas dando todo, y empieza el autocuestionamiento, chingao, por qué, o sea, por qué a mí, por qué otra vez a mí, por qué me vuelve a suceder a mí, porque no has entrado profundo, porque no has venido, y has hablado realmente, lo que te lastima, lo que te molesta, de qué chingados en la vida, estás hasta la madre, por qué no, por qué no eres honesto, güey, por qué no hablas tu verdad, por qué, si, te sigues aferrando, a portar la máscara, hace un par de programas, hablábamos de eso, por eso constantemente, le estoy preguntando a la gente, ¿no te cansas de vivir así? Pareciera que no, porque aparte, de repente, no solamente, hemos estado en esa, en ese vaivén, en ese sub y bajas, colocándonos bien de víctimas, o a veces bien de rescatadores, pero a veces también, en esta parte, donde pareciera que nos gusta, tener el control, nos gusta tener así, el látigo, bien dominantes, bien verdugos, y somos soberbios, si, y pareciera, estás, ahora sí que como nos dicen acá, el dicho muy mexicano, estás viendo y no ves, estás mirando y no miras, el cuadro se te está cayendo, la situación se te está derrumbando, el negocio que durante muchísimo tiempo, con gran esfuerzo, con tal vez, si me apuran el término, no debiera, pero bueno, lo voy a utilizar, hasta con sacrificio, has tenido, si, has medio levantado, el changarro, has medio levantado, el negocio, el emprendimiento, y que crees, si, por tu soberbia, por tu orgullo, si, por esas actitudes obcecadas, no le bajas, y dices, ni madre, si yo soy así, y háganle como quieran, y así nací, y así me moriré, no tienes un ápice de humildad, reconoce, mi Sergio, reconoce, por una vez, en tu vida, que te has equivocado, wey, y que aunque has intentado, una y otra, y otra, y otra vez, por el simple hecho, de no escuchar, de no aperturar, tu mente, tus oídos, si, y en muchos momentos, dejarte guiar, porque pareciera, de acuerdo a los resultados, pareciera que tú y yo, en este momento, no estamos capacitados, emocional, y espiritualmente, espiritualmente, tal vez, para bien llevar, a buen puerto, esta nave, esta nave, llamada, tu propia persona, llamada, tu familia, llamada, tu negocio, y reitero, somos soberbios, somos muy egocéntricos, somos muy testarudos, a veces, somos demasiado orgullosos, y dices, ni madre, si no le bajo, y háganle como quieran, porque obviamente, una persona, con esas características, no, pues imagínate, el reconocer, el decir, sabes que, pues si, ofrezco una disculpa, yo me equivoqué, perdóname, fue un acto inconsciente, no, ni madres, todavía le echas más, arre, lulú, y dices, nel, y aunque pareciera, risible, pero, pero hemos escuchado, muchos dichos, antes muerto, que sencillo, pues si, a veces preferimos, la muerte espiritual, a veces preferimos, una muerte emocional, que reconocer, no nos damos cuenta, que manteniendo, esas actitudes, manteniendo, esa postura, manteniendo, esa actitud, no vamos a lograr nada, no vamos a ir, a un lugar, si, que nos pueda permitir, vivir, contentos, plenos, de realmente, disfrutar, de la vida, no, siempre estamos, si, en combate, con los demás, estamos a la defensiva, y la mejor defensa, es el ataque, estamos, constantemente, adoptando, actitudes, evasivas, huidizas, no le queremos, hacer frente, a la situación, no queremos, reconocer, reconoce, mi Sergio, que no eres la excepción, eres uno más, en la manada, de donde crees, porque has desarrollado, una soberbia, de tal manera, porque has desarrollado, una vanidad, tremenda, quien te crees, siendo, que en este, en esta matrix, mi querida, Katy, somos uno más, nada más, que has tenido, las aptitudes, que has tenido, las oportunidades, que tus circunstancias, de vida, se han conjugado, para que tú, desarrolles un negocio, para que estudies, una carrera profesional, para que hoy, tengas, un buen puesto, en una empresa, que chingón, enhorabuena, pero en el terreno emocional, en el terreno espiritual, a veces, eso de nada, te sirve, no te vale, de nada, porque pareciera, que entre más, asciendes, en cuestiones materiales, en cuestiones económicas, si, se te mira, un rostro, de mayor infelicidad, ay, que tremendo, es eso, cuando nos dicen, cómo estás, mi querida, Katy, y la Katherine, contesta, bien, pues dile a tu rostro, mi amor, porque pareciera, que eso refleja, otra cosa, la pregunta ideal, sería, no cómo estás, cómo te sientes, estás viviendo, tu vida, con alegría, con júbilo, con cierta satisfacción, y no me refiero, a esa, a esas demandas, para satisfacer, a tu ego, no, estás, estás, teniendo, una etapa, en tu vida, donde puedes agradecer, por todo lo que tienes, y también puedes agradecer, por lo que aún no tienes, mira, que hemos estado, viviendo días, tremendos, de mucha limpieza, nuestra abuelita, tierra, nuestra madre, tierra, está utilizando, a la abuelita, agua, y al abuelo, viento, para hacer depuración, para hacer limpieza, y mira, que una vez más, a nuestros compas, a nuestros hermanos, allá en Acapulco, Guerrero, literal, les ha llovido, sobre mojado, y no tiene ni un año, escaso un año, que vivieron lo que vivieron, si, el año pasado, y otra vez, ahí es donde justamente, alguien que empieza a desarrollar, conciencia, se tendrá que preguntar, frente al espejo, porque esta situación, se me vuelve a repetir, porque esta situación, se vuelve a presentar, que carajos, no aprendí, pareciera, que no aprendí, la lección, que es lo que la vida, Dios, el universo, la energía, me está tratando, de decir una vez más, mi querido Sergio, por ahí no es, papito, entiende, wey, no seas necio, por ahí no es, ese no es el camino, pero que crees, el libre albedrío, del universo, nos dicta también, pero quieres vivirla, arre papi, quieres volverte, a tropezar, arre lulu, quieres volver, a experimentar, pero no vengas, el día de mañana, quieres volverla a vivir, entonces chíngate, y no te estés quejando, mi querido Sergio, ya cuando nos vemos, confrontados a esas cosas, obviamente, el primero que empieza, a retorcerse, es nuestro ego, porque a ese compa, no le gusta el abuelo fuego, no le gusta la luz, es más, hace todo lo imposible, porque no, no se vea, y tú y yo, somos los principales, socios, los principales, cómplices, de nuestro ego, porque hasta nosotros, lo andamos tapando, lo andamos justificando, así bonito, que no se vea, siendo que hay ocasiones, en que lo tenemos que mirar, así como cuando mi papi, si, de chamaco, nos, no nos queríamos levantar, a buena hora, y paz, nos quitaba así las cobijas, de golpe y porrazo, que ya se levanten, ahorita me acordé de eso, mira como, en mi inconsciente, se manifiesta, que esas cosas, son las que yo tengo, que seguir trabajando, de tú a tú, mi Sergio, en el espejo, porque sabes que, en muchos momentos, tú has venido, repitiendo, esos patrones, conductuales, por eso es que, en ocasiones, solamente la persona, que tenemos frente a nosotros, puede convertirse, en un gran maestro, en una gran maestra, de vida, que me veniste a enseñar, que quieres, que yo aprenda, nuevamente, con este azotón, de lluvia, y viento, qué es lo que quieres, Dios, vida, universo, qué quieres, que yo mire, al respecto, que me vienes a enseñar, y obviamente, ahí es donde, tengo que estar, reflexivo, tengo que estar, atento, tengo que estar, alerta, para darme cuenta, que la propia, enfermedad, la propia, enfermedad, que se ha generado, en mi interior, es por no tener, el valor, de plantarme, frente al espejo, y preguntarme, a mí mismo, qué hay contigo, mi querido Sergio, que no has querido mirar, que no has querido hablar, por qué con frecuencia, tienes infección, en la garganta, por qué con frecuencia, te enfermas, de las vías respiratorias, qué te estás tragando, qué es lo que no has querido hablar, qué es lo que no has querido gritar, sí, y esas son cosas, que en ocasiones, nos aferramos, y decimos, ni madres, ni madres, que esto no se vea, que esto no se sepa, sí, porque, qué van a decir, mira que el soberbio, el ego, el egocéntrico, sí, el orgulloso, difícilmente, se va a mostrar, en un periodo, en su vida, como una persona vulnerable, mira, aquel bravucón, sí, aquel escandaloso, mira, aquel neurótico, el que siempre está gritando, el que siempre está pegando, en la mesa, qué crees, realmente, en su inconsciente, es un niño, que se siente, muy abandonado, que se siente solo, quién te abandonó papi, quién te abandonó, quién te rechazó, en tus primeros años, de tu vida, que te volvieron racio, que te volvieron violento, que te volvieron broncudo, que te volvieron, muy, muy reactivo, no estuvo tu mamá, no estuvo tu papá, hoy te puedo decir, ok, ellos no estuvieron, y eso estamos hablando, de que ya pasaron, 25, 30, 35, 40, 45 años, de tu vida, ok, no estuvieron, pero qué crees, hermano, hermanita, hoy te tienes a ti, hoy por derecho divino, plántate al espejo, y reconoce, a esa mujer, a ese hombre, que hoy en edad adulta, estás mirando, todos los días, y dile a ese niño, que está dentro de ti, que lo sientes, que lo lamentas, que nadie es culpable, que solamente fueron, las circunstancias, de tu vida, las que tuvieron, un grado de responsabilidad, por lo cual, el día de hoy, tú y yo, nos sentimos, como nos sentimos, ¿por qué, realmente, si, has, has, has asistido, constantemente, a revisiones médicas, y el diagnóstico, constantemente, está arrojando, un resultado, frecuente, donde te dicen, señora, señor, usted no tiene nada, usted está, óptimo, en su estado de salud, tiene su presión arterial, estable, su ritmo cardíaco, es de un chamaco, de 25, 30 años, sus niveles de azúcar, son estables, su colesterol, está en las mínimas, no le duele nada, ¿por qué está en estado depresivo, señor, señora? ¿por qué no quiere salir de ahí? Porque en muchos momentos, desde el inconsciente, ¿qué crees? A mucha gente le conviene, no mirarse en el espejo, para no reconocer, que durante muchísimos años, en su vida, solamente, se ha autoengañado, y no está enfermo, físicamente, esa persona, no tiene nada, solamente, son las ganancias ocultas, las ganancias secundarias, ¿sí? Las recompensas ocultas, las que están ahí, porque a mucha gente, le conviene, manifestarse, como enfermo emocional, como enfermo, no, no precisamente emocional, pero sí físico, aunque el diagnóstico, dice que esa persona, no tiene, lo físico, no tiene nada, por eso es que, el iniciar un camino, de sanación, de recuperación, de autoobservación, es un camino, para valientes, no cualquiera le entra, a estos menesteres, porque el entrarle acá, aparte del dolor, que ya te produjo, desde la parte emocional, va a ser mucho, muy rasposo, para tus defectos, de carácter, va a ser mucho, muy rasposo, para tu ego, no le va a gustar a mi ego, que lo confronten, que le digan, el ego de Sergio, ya basta, deja de hacerte tonto, deja de estar perdiendo el tiempo, mi Sergio, deja de estar procrastinando, deja de estar postergando, de una vez, hazte responsable, no puedes, solicitar, que alguien venga, y te resuelva, que alguien venga, y te rescate, que alguien venga, y se conmisere de ti, y te saque, no, tú mismo, hazlo, hazte responsable, ese es un gesto, de amor genuino, para cada uno, de nosotros, mira, que si tú, todavía traes dolencias, porque es que, no te sientes amada, no te sientes valorada, no te sientes reconocida, pues reconocete tú, ámate tú, y valórate tú, y el primer gesto, para poderte amar, valorarte, y reconocerte, es que te plantes, frente al espejo, y reconozcas, tu sombra, reconozcas, tu parte oscura, reconozcas, también, tus defectos, de carácter, y que esos defectos, de carácter, al quien han, estado alimentando, durante muchísimos años, en tu vida, pues es a tu propio ego, solo reconoce eso, sé que es muy doloroso, sé que es, muchas veces, vergonzoso, porque hemos, generado, y hemos gastado, una enorme energía, porque eso, no se nos vea, porque eso, no se nos mira, es que, qué van a decir, qué va a decir, mi querida Catherine, de mí, si yo soy el que, siempre saluda, el formal, el respetuoso, qué va a decir, reconoce, mi Sergio, que en muchos momentos, has utilizado, esa careta, para hacer que da bien, hace unos días, tuvimos por ahí, un evento, un evento de servicio, y, 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 alguien se acercó, y me dijo, dice, oye, mi Sergio, mis respetos, güey, porque yo he escuchado, que te tiran, con saña, ya sabes, en estos menesteres del servicio, no vamos a ser del agrado de todos, y yo le pude, le pude contestar, pues con cierta mesura, ya no, ya no, en esa, de esa forma reactiva, así impulsiva, ¿quién? a ver, ¿quién? no, cálmate, es en anonimato, es en confidencialidad, lo que yo te estoy compartiendo, y entonces le dije, mira, en el momento, en el que cada uno de nosotros, somos conscientes, de nosotros mismos, cuando tú realmente, te conoces, cuando tú realmente, te vas aceptando, cuando tú realmente, empiezas a saber, con un grado, mayor de conciencia, quién eres, de dónde vienes, en dónde estás, y hacia dónde te diriges, independientemente, en el espacio, en donde tú te encuentres, cuando tú realmente, reconoces, a esa sombra, reflejada en el espejo, no pasa nada, si se dicen cosas de ti, buenas, o lo contrario, el problema está, cuando dejen de hablar de ti, ahí es cuando hay que preocuparse, y yo le decía, mira, todas aquellas personas, que se expresan, como se expresan, de tu servidor, si, o es, porque, hay una proyección, hay un reflejo, de esas personas, mucho de lo que critican, de mí, esas personas, lo tienen, muchas veces, muchas veces, de acuerdo a tu proceder, a tu personalidad, a tu carisma, a tu luz, también a tu obscuridad, por supuesto que sí, muchas veces, recibimos la crítica, por envidia, pero sin lugar a dudas, cuando hay alguien, que te envidia, es porque en el fondo, si, en lo muy oculto, te admira, y entonces, en ese momento, le dije, hoy, a mí, no me importa, claro, trato de conducirme, de la mejor manera, no para quedar bien, sino para que yo, sienta una satisfacción, conmigo mismo, hoy, la pretensión, que hoy tengo, es sentirme bien, conmigo mismo, que yo me mire, en el espejo, y que no me evada, la propia mirada, conmigo mismo, hace ese ejercicio, y hay ocasiones, hay muchísimas personas, que no se pueden sostener, la mirada, porque a veces, se siente vergüenza, de sí mismo, a veces, se siente repudio, a veces, hasta se siente asco, de sí mismo, eso es profundo, es dolorosísimo, pero que crees, así hemos estado viviendo, durante muchísimo tiempo, obviamente, hay personas, que ni siquiera, son conscientes, de esas cosas, y que por eso, insisto, lo que hacen es, evadir, postergar, fugarse, huir, hacer combate, hacia afuera, echarle la culpa, al otro, comportándose, como víctimas, comportándose, como rescatadores, o a veces, hasta como verdugo, porque justamente, el que es verdugo, no quiere, que le vean, su parte vulnerable, ya mi Sergio, derrótate wey, derrótate, no puedes con esto, esta situación, te está rebasando, no puedes, pero para eso, se requiere de mucho valor, de un valor, tremendamente, lo suficiente, tal vez ocasionado, si, por un gran dolor, porque normalmente, normalmente, y eso es irónico, pero así es la vida, para que tú, y tú inicies, un camino, de recuperación, un camino, de sanación, un camino, al interior, de tu propio ser, si, este camino, tiene que haber sido, precedido, por lo regular, por enormes, tramos, de dolor, de oscuridad, tuviste que caminar, por tu propio desierto, por eso insisto, este camino, de la sanación, es para verdaderos, valientes, muchísimas gracias, en esta tarde, yo te doy las gracias, por haberte conectado, con nosotros, te recuerdo, si tú deseas, una asistencia, terapéutica, si tú deseas, de un acompañamiento, psicoemocional, te puedes poner, en contacto, conmigo, a través de mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, y en TikTok, estoy como, Sergio Flores Favila, ahí están, pues, los datos, concernientes, para que tú, te puedas poner, en contacto, conmigo, a través de, de Messenger, o a través, de el WhatsApp, muchísimas gracias, yo te doy, la más cordial, pues, el agradecimiento, verdad, en esta ocasión, por, por haberte conectado, con nosotros, yo te invito, para que el próximo lunes, tenemos aquí, una cita, en punto, de las 5 de la tarde, en un programa más, conectando con tu ser, yo soy Sergio Flores Favila, y si una palabra, de lo que aquí se dijo, te sirvió, misión cumplida, muchísimas gracias, y muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte, a los eventos, que la psicóloga Vanessa Sousa, organizará próximamente, aquí tienes las fechas, y detalles de los retiros, retiro de jóvenes, fechas, 25, 26 y 27 de octubre, de 2024, edad, 15 a 24 años, temas, conductas autodestructivas, ansiedad, depresión, problemas de autoridad, adicciones, sexualidad, y, además, tendremos un hexatlón, nota, estos retiros, no son religiosos, ni forman parte, del cuarto y quinto paso, retiro para mujeres, fechas, 8, 9 y 10 de noviembre, 13, 14 y 15 de diciembre, de 2024, temas, dependencias, duelos, apegos, depresión, ansiedad, conformismo, conductas autodestructivas, miedo, inseguridad, autoestima, amor propio, entre otros, incluye, habitación individual, o compartida con algún, familiar o amigo, edificios separados para hombres y mujeres, comidas, terapias y dinámicas, ceremonia de cacao, hielo terapia, dichos retiros se llevarán a cabo en, Casa del Hombre Nuevo, la Sala de Favela, Estado de México, descuentos, si has asistido a nuestros retiros anteriores y deseas traer a un familiar, pregunta por nuestros descuentos, invita a tus amigos y familiares, es necesario llenar un formato de registro previo, no te pierdas esta experiencia que estamos seguros será trascendental en tu vida.